Cuando me levanto a las gallinitas oigo cantar Y sin hacer ruido a su jardinero me gusta entrar Todas de alborotas y alegres cantan su topo guau Todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancincita no pudo atender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 guau Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 guau Y todas las demás que cantan de estar A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Coco guaua, Coco co 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 guau Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar Con sus amiguitas ya muy contentos a prestar Y en el gallinero cada mañana se irá a cantar Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo atender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 guau Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 guau Y todos los demás que cantan de estar A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua, Coco co 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 guau Coco guaua, Coco co 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 guau Coco co 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 erste 偏 Gracias por ver el video